Regresa a NEXT, Puerto Rico Tourism Summit 2023, la convención más importante del turismo en tu isla. Únete a la conversación sobre el desarrollo turístico con talleres y conferencias sobre los temas más relevantes. Además visita el Puerto Rico Marketplace, una exposición de pymes turísticas certificadas y la oferta turística de los municipios. Te esperamos el 6 y 7 de septiembre en el Centro de Convenciones. Regístrate y asegura tu espacio libre de costo en nextpuertorico.com. Te invita a la Compañía de Turismo de Puerto Rico. ¡Gracias!